El doctor Anthony Fauci se convirtió en una de las caras más visibles de la administración durante la pandemia. Con más de 50 años de experiencia es el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria en Estados Unidos y era una presencia habitual aquí en las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, según dijo en una entrevista con el Financial Times hace al menos dos meses que no informa directamente al presidente Donald Trump. Durante el fin de semana se conoció un documento de la Casa Blanca que señala literalmente que a varios funcionarios les ha preocupado el número de veces que el doctor Fauci se ha equivocado. El epidemiólogo ha contradicho al presidente en varias ocasiones e incluso lo ha criticado sutilmente, como en estos comentarios la semana pasada sobre el uso de mascarillas. Si uno dice que no importa que te la pongas o te la quites, está dando un mensaje erróneo, señales contrapuestas. La señal debería ser lleva mascarilla, punto. Trump apareció con mascarilla por primera vez ante las cámaras de manera consciente el sábado durante una visita a un hospital militar. El mandatario negó llevarse mal con el doctor. Tengo una muy buena relación con el doctor Fauci. La he tenido desde hace tiempo, desde el principio. Creo que es una muy buena persona. No siempre estoy de acuerdo con él. Fauci ha advertido que la pandemia no está bajo control, como señala el presidente. Los casos se han disparado en varios estados del sur y el oeste del país que han dado marcha atrás en la reapertura. Para que se hagan una idea, Latinoamérica y el Caribe cuentan con unas 146.000 muertes por COVID-19, Estados Unidos con 135.000. Es decir, el índice de mortalidad por el nuevo coronavirus en este país es peor que el de toda la región que tiene casi el doble de habitantes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.